... Muy buenas tardes familia, bienvenidos un día más a esta maravillosa cocina en vuestra casa... ...Canal Sur Televisión y hoy, hoy nos quitamos la ropa, nos ponemos el bañado... ...y hoy nos tiramos al agua porque vamos de pesca y traemos un maravilloso pargo... ...porque ese es nuestro ingrediente estrella de hoy... ...una auténtica delicia del mar, el pargo... ...¿cómo lo vamos a preparar? Pues respetando todo su sabor... ...vamos a hacer pargo al horno con patatas panaderas o sobre patatas panaderas... ...como queráis, porque vamos a terminar el pescado encima de la guarnición... ...y si os estáis preguntando de dónde viene este maravilloso pescado... ...nos vamos a la Costa de la Luz, ¿sabéis dónde está? ¿Oh? Efectivamente, en Huelva. La Costa de Huelva, también denominada Costa de la Luz... ...abarca un litoral que va desde la desembocadura del río Guadiana... ...entre la frontera de España y Portugal... ...a la desembocadura del río Guadalquivir... ...que la separa de la provincia de Cádiz... ...en esta excepcional zona, se extienden amplísimas playas de arena blanca... ...que se ven salpicadas por importantes puertos pesqueros... ...donde podemos encontrar... ...uno de los pescados más apreciados en la cocina andaluza... ...nos referimos al pargo... ...esta especie tiene el cuerpo oval, alto y comprimido... ...posee un color rosado que lo caracteriza... ...y lo diferencia de pescados similares como el besugo... ...vive en fondos rocosos y arenosos... ...y se alimenta fundamentalmente de crustáceos... ...lo que confiere a su carne un sabor exquisito... ...el pargo, es un pescado azul... ...y como tal, contiene innumerables propiedades nutricionales... ...y beneficios para nuestra salud... ...además su carne firme, admite numerosas preparaciones... ...si bien a la brasa o al horno es cuando mejor... ...podemos apreciar todo su sabor a mar. Efectivamente, a la brasa o al horno... ...nosotros lo vamos a cocinar hoy... ...como os he comentado antes, en el horno... ...pero yo recuerdo, un verano que me prepararon... ...ahí va eso, un pargo en espeto... ...era una caña grande, no es la caña clásica... ...pequeñita del espeto de la sardina... ...una caña grande y espetado... ...cómo estaba eso... ...mira, mira, mira, mira... ...se me calababa, ¿se ve?... ...pues vamos a ver ingredientes y empezamos. Pargo, calabacín, limón, tomate... ...guindilla cayena... ...un poco de almendra cruda y pelada... ...tomillo, laurel, cebolla, ajo entero... ...pimiento verde, cebollino... ...vino blanco y patatas. Y familia, empezamos nuestra receta de hoy... ...pescado al horno, que como siempre... ...tenemos que organizarnos el tiempo... ...¿qué es lo que más va a tardar?... ...pues en este caso, las patatas... ...van a llevarnos más tiempo que el pescado... ...por lo tanto, vamos a empezar con la guarnición... ...la vamos a hacer en una bandeja de horno... ...y después, cuando lleve más o menos... ...la mitad de la cocción... ...ponemos el pescado encima... ...pero, le vamos a poner un poco de relleno al pescado... ...para que tenga más sabor... ...pero, cuidado... ...ese relleno tiene que ser sabores muy suaves... ...porque imaginaros que rellenamos... ...voy a decir una aberración... ...pero vamos a rellenar, por ejemplo... ...el pargo con miel, con frutos secos... ...al final, el sabor del pescado es tan rico, tan suave... ...que nos lo cargaríamos, lo destrozaríamos... ...entonces nos interesa rellenarlo con sabores no muy fuertes... ...que potencien su sabor, lo ensalcen... ...pero no lo destruyan... ...qué bonito me ha quedado... ...¿habéis tomado nota compañeros? ...eso lo tengo que decir otro día... ...¡ah, qué bien me ha quedado... ...vámonos... ...hay días que me dan capote... ...y otros días que me dan el capote... ...vamos que empezamos... ...lo primero... ...la patata... ...no va a hacer falta pelar la patata... ...vamos a pelarla... ...voy a preparar la placa de horno... ...donde la vamos a poner... ...ahí está... ...pues empezamos... ...pelando patata... ...voy un platito para pelar las patatas... ...váis echando las cáscaras... ...mirad... ...os voy a contar una historia... ...que ahí va a quedar eso... ...atención... ...Cimotoa exigua... ...¿qué es Cimotoa exigua Enrique? ...pues mirad... ...el pargo... ...solo en el pargo se da eso... ...que voy a contar ahora... ...tiene... ...un parásito... ...no siempre... ...en ciertas ocasiones... ...que se llama Cimotoa exigua... ...la Cimotoa exigua... ...entra por las branquias del pescado... ...y entonces tiene como unas pinzas... ...y se agarra... ...y presiona la arteria principal... ...que riega de sangre la lengua del pescado... ...entonces... ...va alimentándose... ...y conforme más se va alimentando... ...pues resulta... ...que más pequeña... ...se va atrofiando la lengua del pescado... ...porque va teniendo menos riego sanguíneo... ...hasta que llega un momento... ...en el que el pescado pierde la lengua... ...pero, aquí viene lo increíble... ...la Cimotoa exigua... ...hace de lengua del pescado... ...es el único caso conocido... ...en el que un parásito... ...sustituye... ...un órgano en funciones... ...sí, sí... ...la función de un órgano la sustituye... ...y se queda... ...y se queda... ...como si fuera la lengua del pescado... ...el pescado lo usa como su lengua... ...y es lo único que hace... ...es que cada vez que el pescado come... ...pues... ...parte de esa comida, partícula... ...pues se alimenta... ...y no pasa nada... ...de ahí no pasa... ...al pescado no le pasa absolutamente nada... ...caso muy curioso de la naturaleza... ...Cimotoa exigua es el nombre del parásito... ...eso quiere decir... ...os digo... ...porque os lo cuento... ...imaginaros... ...mañana... ...vais al bar de la esquina... ...o en el trabajo... ...y de repente dices... ...oye hay un chaval nuevo que ha entrado hoy... ...ay como te llamas... ...Cimotoa exigua... ...no abres la boca... ...porque ese hombre... ...se queda con vuestra lengua... ...no puede ser... ...Cimotoa exigua... ...bueno... ...el pargo eh... ...un pescado riquísimo... ...que además... ...normalmente está en... ...verdad... ...esto viene en los libros... ...y yo lo digo... ...pero a mí me hace mucha gracia... ...cuando dicen... ...suele estar... ...entre 20 y 40 metros de profundidad... ...en fondo arenoso... ...o de roca... ...aunque puede llegar... ...a los 250 metros... ...¿en qué quedamos?... ...es que... ...¿de cómo te... ...de qué color es tu coche... ...es blanco pero puede ser negro... ...aunque tiene días que es rojo y azul... ...hombre... ...hay que ser más específico... ...yo entiendo que el mundo marino... ...es un mundo muy grande... ...y posiblemente pues claro... ...nos encontramos pargo... ...a 20 metros... ...en fondo rocoso... ...un buen pescado de roca... ...pero también hay otros... ...que no lo encontramos en fondos arenosos... ...a 250 metros de profundidad... ...imaginaros... ...se conocerán entre ellos... ...quién sabe... ...cogemos... ...tenemos las cuatro patatas... ...le damos nada... ...una agüita... ...para la posible tierra... ...que pudieran tener... ...y vamos a empezar... ...mirad... ...lo primero... ...la placa que tengo de horno... ...le echamos un poco de aceite... ...de oliva... ...para engrasarla... ...para que así las patatas... ...no se queden muy pegadas después... ...aquí... ...y vamos a cortar... ...la patata... ...entera... ...mirad que... ...no la seco nada... ...le doy un corte... ...para que tenga base... ...y una vez que tiene base... ...cortamos... ...con cuidado siempre... ...cuidado con los dedos... ...guarnición... ...esta guarnición de las patatas panaderas... ...totalmente válida... ...para cualquier pescado... ...y para cualquier carne... ...o también os digo una cosa... ...una vez que están hechas... ...os voy a dar un consejo... ...hacer más cantidad... ...más de la que creáis que os vais a comer... ...porque si sobran... ...y una vez que están hechas... ...a mí me encantan las patatas panaderas... ...hacer tortillas... ...le echo un par de... ...bueno pues... ...cuatro o cinco huevos... ...batidos... ...y hago una tortilla de patata... ...con el resto de las patatas panaderas... ...riquísimo... ...o hacéis un puré de patata... ...siempre vamos a aprovechar... ...ya sabéis... ...el cubo de basura... ...ese señor tiene que pasar... ...hambre no, lo que sigue... ...cortamos, si veis corto... ...pero el cuchillo moviéndolo, eh... ...de adelante hacia atrás... ...es mucho más fácil... ...y este también... ...compruebo si tiene base... ...este tiene base... ...voy marcando el corte con los dedos... ...voy moviendo los dedos hacia atrás... ...y de esa forma... ...cortamos... ...de todas maneras podéis usar, ya sabéis... ...una mandolina... ...que es esa máquina que... ...hace una así... ...a mí me encanta hacer los ruidos... ...chchchchchchchchchchchchch... ...y sale la patata... ...ahora mismo os cerráis los ojos... ...escucháis el chchchchchchchchchchch... ...y dices... ...una patata, una patata... ...pasando por la mandolina... ...vámonos que nos vamos... ponemos directamente la placa de horno y lo vamos a mezclar todo aquí ahí está vámonos ponemos pimiento mirar el pimiento verde en dos tipos mirar tenemos tallo o no tenemos tallo lo veis cuando tenemos tallo apretamos para dentro y tiramos y traemos las semillas hacemos así pero claro qué pasa si vemos que un día no tiene tallo enrique aquí yo no puedo apretar pues entonces cuando no tiene tallo cortáis con un cuchillo es así y lo sacamos y ya está y otra forma de sacarlo siempre las verduras no son todas iguales pues bueno cortamos en tiras finas o rodajas aquí y le vamos a poner el pimiento el pimiento que ya sabéis que es muy rico en agua también tiene hidratos de carbono no mucho y no tiene apenas poder calórico pero sobre todo tiene la presencia de vitamina c tiene muchísima vitamina c y además el pimiento rojo tiene esa sustancia que hemos hablado a veces ese ese amigo de la salud que es el licopeno bueno no lo que sigue ponemos el pimiento vamos a poner la cebolla que la vamos a cortar en juliana sin miedo veis así que os queda un poquito más grueso el corte queda más grueso mientras tanto tengo el horno precalentado a 180 grados le tengo puesto resistencia arriba abajo y ventilador si no tiene ventilador tampoco pasa nada importante es que por eso lo precalentamos para que la temperatura sea uniforme le vamos a poner mirar dos hojas de laurel le voy a poner unas ramas de tomillo y también le vamos a poner unos dientes de ajo cuatro dientes de ajo concretamente enteros con piel y todo y golpeados para que suelten sabor cuidado si usáis el cuchillo para golpear que la hoja nunca esté para arriba siempre un poco inclina para abajo y cuatro dientes de ajo ahora con las manos que tenemos limpias principales herramientas del cocinero ponemos sal aquí como yo está en el mundo de la tauromaquia ya sabéis que se me conoce como el niño de la pimienta pues le ponemos pimienta recién molida totalmente opcional que os gusta mucho el picante le podéis poner una guindilla o un par de guindillas también le voy muy bien pero nosotros pues le vamos a poner guindilla al sofrito entonces cuidado le voy a poner una copa de vino y un chorreón de aceite pero el chorreón de aceite es lo último porque ahora mirar cuando está así como decía con las manos limpias del cocinero vamos a mezclar para que patata pimiento y todos los ingredientes se mezclen bien y les llega a todos bien el vino la humedad del vino que va a hacer que se nos seque menos en el horno de todas maneras si lo vais a poner en el horno y tenéis preocupación porque se os pueda tostar mucho por encima pues le ponéis un poquito de papel de aluminio o papel de horno y lo dejáis tranquilamente cubierto y ya después cuando le pongamos el pescado encima se le quita el papel chorrito de aceite controlado teniendo siempre presente que le hemos puesto aceite abajo para que se engrasara un poco y nos vamos al horno 180 precalentados patatas panaderas listas para meter hay una variedad o una variante que por ejemplo a mí me gusta hacerlo cuando es para carnes que es que le pongo pan rallado encima y de esa forma se le hace ahí como una costra buena pero siempre estáis a tiempo una vez que están hechas las patatas panaderas si queréis antes de servirle un poquito pan rallado lo metéis al horno y se os queda como una costra crujiente familiar primer repaso y nos ponemos manos al pescado no a la obra al pescado para las patatas panaderas pelar lavar y cortar las patatas en rodajas finas y disponerlas en una placa de horno ligeramente engrasada agregar los pimientos y la cebolla cortados en tiras dos hojas de laurel algunas ramas de tomillo y cuatro dientes de ajo enteros y golpeados salpimentar verter el vino por encima mezclar bien y regar con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra introducir en el horno precalentado a 180 grados durante unos 30 minutos el pargo es lo más rico que se pueda comer hoy en la plaza es un pescado que se puede comer con patatas a la plancha de cualquier manera para mí es un pescado exquisito el pargo se da mucho aquí en la provincia de huelva porque viven en fondos arenosos y de roca como tenemos aquí pues nada el pargo es un pescado riquísimo riquísimo puede medir un metro y pesada de 10 a 15 kilos pero es riquísimo el pargo por ahí por otras partes por ahí le llaman rubiel y otro le llaman mazoce el pargo fijaros si tiene nombres diferentes según cada zona encontramos nombres pero yo creo que pasa con todo por ejemplo a este señor que está aquí con la cámara se llama mador pero cuando estornuda le dicen jesús van cambiando como estamos vámonos empezamos seguimos tenemos las patatas en el horno hemos dejado que se vayan haciendo ponemos una sartén porque vamos a tener dos guarniciones en este plato vamos a poner por un lado las patatas panaderas y por otro lado vamos a hacer como una especie de verduras para meter dentro del pescado decía antes verduras que respeten el sabor que lo ensalcen del pescado chorrito de aceite de oliva virgen extra que se vaya calentando y el calabacín mirad calabacín hemos lavado el calabacín y una vez que está lavado cogemos cortamos quito los extremos y cortamos no voy a cortar todo no creo que no va a hacer falta todo cortamos unas rodajas de calabacín y por ahí creo que ha caído ahora la cogemos con esto va a ser suficiente suficiente con esta cantidad a ver creo que un ano cree que se había caído estaba aquí pues vámonos vamos a esperar que esté caliente y una vez que esté caliente vamos a dorar el calabacín por otro lado pues mirad el tomate vamos a cortar rodajas de tomate le quito el tallo ya sabéis le llamo con cariño pedúnculo que es su nombre en verdad su nombre pedúnculo y cogemos y vamos así voy a cortar rodajas así rodajas así entera estaba pensando le va a dar jugosidad al pescado cuando hacemos un pescado horno si le ponemos dentro algún elemento que tenga ingrediente o elemento que tenga algo de agua pues nos va a permitir que ese agua durante la cocción se va a soltando y va a mantener jugoso el pescado calabacín y tomate no le vamos a poner nada más por dentro aquí si queréis el calabacín se puede hacer solo a la plancha sin nada de grasa sin nada de aceite pero tenéis que estar muy atentos porque se puede quemar o se puede secar mucho ponemos ahí no me digas que he cortado exacto para ponerlo si es que si es que me voy a poner ahora mismo una medallita que me la ha ganado lo ponemos ahí y vámonos el pescado mirar lo que le hemos pedido al pescadero es importante esto lo podéis hacer en casa o le pedís al pescadero con lo haga si veis ponemos aquí aquí le voy a dar la vuelta para que lo veáis mejor así mirar le hemos pedido aquí está la espina pero que nos saque un lomo pero que no lo separe del pescado que lo deje unido porque así podemos poner el relleno aquí y cerrarlo que queréis quitarle toda la espina perfecto pero en ese caso yo os aconsejo mejor casi voy a hacer aquí mismo ya que tenemos esto aquí pero en ese caso lo que os aconsejo es en lugar de quitarle la espina sacáis los dos lomos del pescado y sin cabeza y sin cola y nada ponéis un lomo el relleno y otro lomo encima pero así se os va a mantener mucho más jugoso salteamos un poco no mucho es no mucho le queremos quitar el sabor veréis el calabacín crudo cambia mucho con respecto al calabacín que tiene cierta cocción suficiente le hemos dado ese pequeño toque de sartén ese pequeño toque con el aceite va a ser suficiente pues entonces rosita por aquí la echamos a un lado mirar abrimos ponemos ahí le pongo un pelín de sal ahí no le voy a poner pimienta y directamente da igual poner o el calabacín o el tomate el orden es el que queráis ponemos tomate ya que lo tengo aquí cortado vaya vaya bocadillo no de caballa de pargo y a ver voy a coger pues esto mismo para ir poniendo y vamos poniendo aquí rodajitas de calabacín extendidas por el pescado así con cuidado de no quemar o por favor con medio calabacín que hemos puesto va a ser suficiente cuando abramos el pescado va a ser algo diferente no va a ser un simple pescado no va a tener ya también su sabor le podéis poner por supuesto todo lo que queráis que queréis ponerle dentro cebolla cebolla aunque lleva la patata pero cebolla un poquito soteada o sofrita perfecto o también le va bien esto fuera lo dejo ahí por si me hiciera falta después y ahora lo que hacemos mirar cerramos con cuidado ponemos ahí y la verdurita dentro le podemos dar un toque más y con el cuchillo cortamos un poco y vamos cortando aquí por ejemplo con tres va a ser suficiente y le podemos poner su limón aquí que le va a dar mientras se va haciendo el limón va a ir soltando sabor y sobre todo también aroma y tiene una función y es que en casa muchas veces cuando se hace pescado al horno huele un poquito bueno pues con esto vamos a evitar que de ese olor lo vamos a poner así ahí o lo podéis poner de la otra forma como más os guste o así yo soy más parte de ponerlo así no lo hago que penetre mucho en la piel veis lo dejo muy superficial porque lo que quiero es que me dé a un poquito sacamos aquí que me dé aroma pero que tampoco convierta el pescado en puro sabor a limón no eso no me interesa esto fuera un momentito vámonos porque me tengo que traer la placa del horno o amador te vienes para el horno y voy a coger el pescado con las manos y lo ponemos allí si te parece y doy el viaje así la placa no la muevo las patatas que están en su punto para seguir cocinando bueno qué pinta tienen estas patatas y con mucho cuidado vente que te si si de paseo te llevo vente conmigo hijo y ponemos el pescado encima de las patatas mirar qué cosa ajustamos relleno lo ponemos ahí con cuidado y solo por encima le pongo un poquito más de brillo y oro líquido andaluz aceite de oliva virgen extra cerramos puertas y le damos aproximadamente para este pescado en torno a unos 25 minutos pero muy fácil ya sabéis el truco de siempre tiráis de una de las espinas de una de las aletas perdón y si sale con facilidad es que el pescado está en su punto nada en un minutito continuamos vamos milagro es milagro habéis llegado justo en el momento preciso para poder ver el solomillo relleno al estilo de algodonales que les pido a mis compañeros bueno que nos lo manda a que francisco sarmiento carretero y es curioso porque es mitad de carne de cerdo y mitad de carne de ternera eso lo mezclan con ajo con guindilla hacen una especie de adobo y después lo rellenan y además le ponen un huevo cocido dentro bueno pedazos de recetas solomillo relleno al estilo de algodonales fotos mostradas y saludos que enviamos a paula de 6 años y a diego de 4 que nos ve desde málaga y desde algeciras nos ve juan miguel cózar y tenemos que mandar saludos a él saludos a sus padres saludos a su novia y saludos a filo que es la abuela de su novia pues todos fieles miembros de la familia de cómetelo olí ahí viva la buena gente sartén caliente el pescado lo tenemos en el horno que además está cogiendo un aspecto precioso después lo vais a ver porque al haberle abierto el lomo y porque está muy fresco pues tiende a abrirse después lo vais a ver precioso le podéis evitar le ponéis un palito de brocheta o de pinchitos y ya está pero así a mí me gusta así el aceite se está calentando mientras se calienta el aceite mirar lo que hacemos aquí voy a poner vinagre vamos a hacer una especie de bilbaína una emulsión y voy a enseñar un truco ya lo hemos hecho alguna vez para que ligue bien se quede todo bien emulsionado ponemos el vinagre en una cacerola fría o en una sartén y esto lo dejamos aquí y vámonos ponemos en el aceite caliente dos dientes de ajo que vamos a laminar no los añado todavía porque si lo añado ahora mismo corro el peligro que el aceite al estar caliente dore los ajos muy rápido entonces voy a tener todos los ingredientes preparados almendras si veis con el cuchillo le hago unos cortes aquí también a las almendras ahí está almendras cortadas ajo cortado y guindilla que voy a tener aquí un dientito la guindilla que voy a tener una preparada y nos vamos empezamos ajito ahí mira cómo reacciona ole como habla almendras la guindilla todavía no se la pongo cuidado si no gusta el picante no poner guindilla vamos moviendo vamos moviendo le pongo la guindilla y ahora mirar cojo cebollino cogemos aquí cebollino más o menos así cortamos el ajo se está dorando bien 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 cortamos cebollino y con el cebollino lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar la temperatura de golpe al aceite si queréis el cebollino lo podéis tener ya cortado antes y ahora mirar directamente cebollino retiramos del fuego veis aquí y fuera con el vinagre frío el contraste de temperatura vamos moviendo mirar y la salsa este famoso sofrito de ajo perejil nosotros que es una bilbaína lo sustituimos por un sofrito de almendras ajo y cebollino totalmente diferente y veis así os queda mira el color queda perfectamente ligado le damos un toque diferente al pescado me ha quedado una rima que bien que poeta alabín 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 bombán el último repaso y amplatar cortar el calabacín en finas rodajas y saltearlo con un poco de aceite abrir el pescado salar y disponer rodajas de tomate y de calabacín cerrar hacer unos pequeños cortes en la piel e introducir medias rodajas de limón disponer sobre las patatas y verter un poco de aceite y horneamos durante 20 minutos aproximadamente picar dos dientes de ajo y comenzar a dorarlos con las almendras ligeramente partidas en aceite de oliva virgen extra nada más que comiencen a dorarse añadir una guindilla y abundante cebollino picado verter este sofrito sobre una sartén fría con un par de cucharadas de vinagre moviendo constantemente para que se mezclen bien todos los ingredientes El pargo se parece cuando es pequeño mucho a la breca lo que pasa que tiene el hocico lo tiene hacia abajo y la breca es más picúa Enrique el pescado azul es buenísimo y sobre todo en el embarazo En Huelva tenemos un marisco delicioso como es nuestra gamba típica de Huelva pero además tenemos un pescado maravilloso como es el pargo su carne es blanca deliciosa y al horno con patatas está que te muere Parece que está habiendo el programa al horno y con patatas pues eso es lo que estamos haciendo aquí recordad lo que he comentado al abrir el pescado cortarle cerca la espina tiende a doblarse pero más bonito queda ahí va eso a la vin mirad esto es fresco la piel se contrae y mirad las patatas que hay abajo vamos no que nos vamos con mucho cuidado voy a cogerlo con cuidado este es el momento en el que te quemas tiras el pescado al suelo y echamos a correr lo vamos a poner ahí apago horno ahí está se me ha caído la hojita de laurel a la basura y veréis lo que vamos a hacer tenemos el sofrito y el sofrito lo podéis poner directamente en una salsera o aquí ahora mismo cogemos y encima de la verdurita y del pescado ponemos el sofrito ay 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 yo de mayor quiero ser un pargo bueno en el horno igual esto va a quemar pero no me importaría ser un pargo al horno con patatas paladeras por favor mirad sabéis que siempre ponemos un plato en el emplatado colectivo que yo le llamo al centro de la mesa y un plato individual hoy no hoy disfrutamos del pescado tal cual en la bandeja del horno mirar con los limones se han mantenido bien bien ahí y lo único que le voy a poner le podemos poner cebollino que hemos usado pero le voy a poner un toque verde y además muy generoso aquí para que se vea bonito familia aquí familia queridos amigos como veis hemos respetado totalmente el sabor de este maravilloso pescado solo lo hemos acompañado con un poco de tomate un poco de calabacín y ese sofrito para darle algo de alegría pero ya está no tiene más y una guarnición de lujo porque las patatas paladeras no solo se han hecho al horno tranquilamente sino que además el pescado ha ido soltando su jugo y todos los sabores al final se nos han quedado mezclados ya sabéis que si queréis saber más sobre esta receta la podéis ver en el blog de cómetelo y si no nos mandáis vuestros mensajes siempre al mail del programa que está a vuestra exposición por mi parte esto ha sido todo familias es que voy a hacer algo esto ha sido todo que sean ustedes felices cuanto más mejor que sean ustedes no 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 no